Atención, el Toro Fernández será nuevo refuerzo de Cruz Azul. Gabriel el Toro Fernández será refuerzo de Cruz Azul a partir del clausura 2024, luego de que el equipo cementero pagó la cláusula de salida que el jugador tenía en su contrato con Pumas, equipo en el que solo estuvo seis meses. Se pudo saber que la máquina celeste tomó la decisión de buscar un delantero que tuviera experiencia en la Liga MX, y el Toro Fernández se adapta a lo que busca el club, para su nuevo proyecto encabezado por Iván Alonso como nuevo director de Portipo. Para evitar que las negociaciones se prolongaran, el club cementero decidió que lo mejor era pagar la cláusula de rescisión del futbolista, que llegó a Pumas en el verano del 2023 de la mano del técnico Antonio Mohamed. Gabriel Fernández estimará al defensa Gonzalo Plopi como los primeros refuerzos celestes. El jugador arribó a Pumas por un pedido especial de Antonio Mohamed, pues se convirtió en una pieza del ataque felino en la temporada pasada. Saldrá de la institución universitaria luego de 1.677 minutos jugados con la camiseta del equipo del Pedregal. Una de sus habilidades son los duelos ofensivos y su capacidad para mantenerse activo en el área rival, son aspectos que podrían hacerlo muy valioso. Con 29 años cumplidos arribó a Pumas procedente de los Bravos de Juárez, y ahí logró marcar nueve tantos entre Liga y Leagues Cup. Aunado a esta información, el periodista Fabricio Domínguez Castilla reveló que la máquina habría desembolsado cerca de 5 millones de dólares para rescindir del contrato de Fernández, y en su momento, los del Pedregal pagaron menos de un millón al cuadro español.